hola bienvenidos y bienvenidas yo soy jenny y te invito a suscribirte a mi canal dando clic aquí en el botoncito rojo que aparece en la parte inferior si todavía no lo has hecho y así no te pierdas ninguna de mis recetas para esta deliciosa gelatina sabor uva vamos a utilizar dos tazas de agua y también vamos a poner una gelatina sabor uva esta gelatina es de 80 gramos así como puedes ver vamos a ponerla en las dos tazas de agua caliente y vamos a ponerle un sobrecito de grenatina o gelatina sin sabor ese sobrecito contiene 7 gramos una vez que lo hemos puesto vamos a revolver muy bien para disolver los dos ingredientes con la ayuda de la cuchara y reservamos yo voy a estar utilizando este molde ya lo engrasé y lo llevé a la nevera por 15 minutos y ahora vamos a ponerle la gelatina sabor uva que hemos preparado y vamos a llevarlo a la nevera o refrigeradora por espacio de dos horas aproximadamente recuerda que va a depender mucho de tu nevera en media tacita de agua vamos a poner a hidratar cuatro sobrecitos de grenatina o gelatina sin sabor cada sobrecito contiene 7 gramos vamos a ponerlo así de esta manera y vamos a ayudarnos seguidamente con la ayuda de la cuchara y una vez que ya lo hemos revuelto muy bien vamos a reservar en el frasco de la licuadora vamos a poner 385 mililitros de leche evaporada media taza de leche 250 mililitros de media crema o crema para batir una lata de leche condensada grande o lecherita también vamos a poner una tacita de la gelatina sabor uva que habíamos hecho y yo llevé la grenatina por 30 segundos en microondas vamos a poner unas gotitas de colorante comestible morado licuamos por un minuto ahora lo que yo hice fue separar en dos partes iguales así como puedes ver la mezcla que tenemos en el frasco de la licuadora vamos a ponerle más color morado de esto es para hacer un degradé de colores en nuestra gelatina sabor uva y una vez que la llevé a licuar vamos a poner la gelatina sabor uva del tono más fuerte así como pueden ver y lo llevamos por una hora a la nevera y una vez que pasa el tiempo vamos a poner el último color que es el moradito más bajito y de la misma manera así como pueden ver vamos a llevarlo por una hora más y ya que ha pasado el tiempo vamos a desmoldar con las manos un poquito húmedas ya que esto nos va a ayudar a que no se nos pegue la gelatina en las manos y bueno espero que te guste esa receta que comparto con mucho cariño para ti y listo así nos ha quedado esta deliciosa gelatina de uva espero que te haya gustado no olvides regalarme un dedito arriba al vídeo y recuerda dejarme tu comentario ya que es muy importante para mí y no olvides seguirme por todas mis redes sociales y y nos vemos en un próximo vídeo